Música Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva entrega de muñecos asesinos Concretamente la quinta entrega En este caso vamos a hacer un vídeo algo diferente ya que vamos a hablar de muñecos que no tienen vida propia Es decir, son utilizados por sus dueños, por entes o por personas para llegar a cometer asesinatos o cualquier otro plan malvado Así que en este caso vamos a hablar de eso, de muñecos que no tienen vida propia, que no asesinan por sí solos Pero que sí son utilizados por asesinos Comenzamos ya este muñecos asesinos 5 Música Vamos a comenzar con estos muñecos sin vida Muñecos que son utilizados por entes o personas para llevar a cabo sus maléficos planes En primer lugar vamos por Annabelle, una muñeca de Racketing Anne La muñeca real reside en una caja de vidrio en el Museo Warren de Connecticut Esa historia sirvió de inspiración para las películas Annabelle y Annabelle Creation con una tercera entrega en camino Según afirmaciones provenientes de Ed y Lorraine Warren A una estudiante enfermera se le dio la muñeca Racketing Anne en 1970 Después de que la muñeca se portó extrañamente Un medium le dijo al estudiante que la muñeca estaba habitada por el espíritu de una niña muerta llamada Annabelle Higgins Supuestamente la estudiante enfermera y su compañera de habitación Trataron de aceptar a la muñeca tal como era poseída por el espíritu Pero finalmente se asustaron por el comportamiento malicioso que tenía la muñeca Y contactaron con los Warren Quienes llevaron la muñeca a su museo después de declararla Poseída demoníacamente Billy de la película Dead Silence Es el muñeco de ventríloco favorito de Mary Shaw De los 101 muñecos que ella tenía Y que eran como sus hijos De hecho pidió que los 101 fueran enterrados con ella al morir Billy estuvo presente en numerosos espectáculos de Mary Shaw Incluido aquel en el que un niño dudaba sobre la veracidad de la ventriloquía de Mary Shaw A partir de ese entonces el niño desapareció Y el pueblo mató a Shaw culpándola Mary comenzó así su venganza junto con Billy Que es usado por ella para llamar la atención de Jamie Ayshen Es enviado a su casa Donde allí Mary mata a su mujer embarazada Aunque aparecen más muñecos en esta película Se podría decir que Billy es el icono de ella Y el principal muñeco a destacar Su diseño es bastante agradable Y nos recuerda mucho a Slappy Pero el de la serie de pesadillas No a la película Gran muñeco y mejor película Otro Billy más En este caso el de la saga Shao Billy es utilizado por el personaje principal de la historia John Cramer El asesino Jig Shao Para comunicarse con sus víctimas Aunque todavía no ha sido identificado en el cine Billy es el nombre por el que es reconocido por los escritores Directores y miembros del reparto Equipo de documentales y entrevistas El nombre le fue dado por su creador James Wan Quien es el director y coguionista de Shao El objetivo principal de Billy Es entregar los mensajes grabados en cassette de Jig Shao a sus víctimas A menudo mediante una pantalla de televisión Para distribuir los detalles de las sádicas trampas Y los medios que le son entregados a las víctimas Para darles la oportunidad de sobrevivir Además También es hermano del Billy de Dead Silence Al ser también un muñeco ventrílocuo Sin embargo No se utiliza de la misma manera que estos muñecos Ya que es utilizado por Jig Shao De una forma particular Parece moverse por sí mismo El único sonido emitido directamente por él Es una risa característica Muy parecida al sonido que emiten los delfines Y que también podemos escuchar En los juguetes de este personaje Se puso de manifiesto en Shao 4 Que el diseño de Billy Fue tomado de un muñeco de menor tamaño Que Kramer había entregado entonces A su esposa Jill Que reapareció en Shao 5 Según Wan La construcción de la cara de la marioneta de Shao Implicaba arcilla Papel maché Y bolas negras de ping pong Con los iris pintados para los ojos También rollos de papel en algunas de sus partes Para moverlo Los titiriteros utilizaban largos hilos de pescar Para Shao 2 Billy fue diseñado con características mecánicas Para así poder reducir movimientos controlados Por un mando a distancia Incluyendo su mandíbula y sus ojos Para Shao 3 Se ofreció la marioneta original Pero consideraron que no podían trabajar con ella Ya que el tiempo la había dañado En su cuerpo Se dejó de utilizar la fibra de vidrio Sustituida por espuma Y se utilizaron imanes para sujetarlo al triciclo La parte de atrás de su cabeza era extraíble Para deslizar las piezas con una mayor facilidad En Shao 4 Se volvió a utilizar la espuma como material Usaron fuertes imanes para hacer un reverso plano a la marioneta A fin de que pudiese ser fácilmente colocada Sobre cualquier superficie metálica Las bolas de ping pong en los ojos Rellenas de resina Eran controladas con un mando a distancia Al igual que la boca Ahora no vamos a hablar de un muñeco Sino de una casa entera de muñecas Concretamente de la película Amtibill la casa de las muñecas De 1996 Esta casa de muñecas decrea la casa de Amtibill de la avenida Oseam 112 Y está impregnada por los sucesos ocurridos en aquella casa Ya sabéis Los asesinatos de DeFeo Esta casa de muñecas hace que sus propietarios tengan alucinaciones Pesadillas y deseos Que nunca antes habían tenido Por ejemplo Uno pierde su ratón de mascota Que lo encuentra camino hacia la casa de muñecas Al mismo tiempo Otra se enfrenta a un enorme ratón blanco Que se esconde debajo de la cama Una mujer También comienza a tener impulsos sexuales inesperados Hacia Thoth Que es el hijo mayor de su marido Que además Fantasea con este hijo Mientras tiene relaciones sexuales con su marido Que por cierto Él está plagado de pesadillas Sobre muñecas voodoo Demonios Y su familia asesinada Se experimentan también visitas sobrenaturales De familiares fallecidos Que se les aparecen como zombies en descomposición Para convencerlos de asesinar al resto de su familia Y finalizamos con el muñeco que aparece en la película The Boy Una mujer acude a una casa donde buscan niñera Y pum Resulta que lo que tiene que cuidar Es un muñeco de porcelana de tamaño natural Llamado Brahms Hellshire Un tanto especial Y con una historia bastante particular En teoría Brahms había fallecido hace dos décadas Y sus padres trataban a ese muñeco como aquel niño La niñera comienza a creer que el alma de Brahms Está habitando el muñeco Según parece El verdadero Brahms Brahms supuestamente asesinó a su amigo de la infancia Con el nombre de Emily Cripps En 1991 Antes de morir Esa misma noche Cuando el exnovio de la niñera Rompe el muñeco de porcelana Es atacado y asesinado Por un Brahms Hellshire Que estaba vivo durante las últimas dos décadas Y escondido detrás de las paredes de la casa Brahms Estaba moviendo el muñeco Para dar la ilusión de que estaba vivo Los Hellshire Le habían ofrecido como un sacrificio a Brahms Por su mantenimiento a la niñera Como hicieron con otras anteriores Es decir Los padres contrataban niñeras Para que Brahms las matara Finalmente Ella apuñala a Brahms Y escapa Pero Brahms Sigue vivo Como se puede ver al final de la película Que está reconstruyendo su muñeco de porcelana Y hasta aquí llegamos hoy Estos han sido los 5 muñecos asesinos sin vida Que son utilizados por otras personas o entes Para poder asesinar ¿Cuáles son los que más os gustan De estos que he mostrado? Podéis dejarlo todo en comentarios Como siempre Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos Adiós